El fuchsia será uno de los colores de moda este verano en Londres, y es que el rosa intenso será el tono predominante en los uniformes de los 8.000 voluntarios que trabajarán por el buen funcionamiento de los Juegos Olímpicos. El alcalde de Londres, Boris Johnson, opina que el traje es precioso y quien lo haya diseñado merece un premio. Llama mucho la atención, es positivo y optimista, añade. Ataviados con su chaqueta, mochila y sombrero de paja, los voluntarios serán una pieza clave para el buen desarrollo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, que se prevé con cita en la llegada de más de 800.000 visitantes a la capital británica.